Los simbiontes siempre han sido una de las razas de Marvel que más me han llamado la atención. Por algo Venom, Matanza y Toxin eran mis personajes favoritos, a pesar de no conocer casi nada sobre ellos. Pero mira qué portada más chula me hice para mates a mis tiernos siete añitos. Sí, sabía que Venom era extraterrestre, pero nunca se nos había mostrado mucho más, aparte de ser un bicho autopotente similar a Spiderman que te hace pegar tremendas leches y bailar raro. Hasta que jugué al Spiderman 2 de Insomniac y vi a Nueva York Venomizada con sus habitantes convirtiéndose en violentos simbiontes, y flipé. ¿En serio Venom era capaz de esto? ¿Y por qué tienen esa cara? Luego salió el tráiler de la última película del Venom de Sony, y ella también se va a enfocar en los simbiontes como una amenaza parasitaria intergaláctica y en Null. Esto me hizo preguntarme varias cosas. ¿Qué son realmente los simbiontes y en qué están basados? ¿Cuál es su origen en Marvel? ¿Quién es ese Null tan chulo que tengo en mi baraja de Marvel Snap? Y como muchos de vosotros tampoco habréis leído los cómics, decidí hacer este vídeo para analizar una de las especies más icónicas de la historia de Marvel. Descubramos juntos a los simbiontes. Empecemos por lo básico, porque puede que conozcáis a Venom, pero ¿qué son los simbiontes? Pues los simbiontes de Marvel son una raza de seres parásitos extraterrestres, de forma viscosa y generalmente amorfa, que suelen ser débiles a los sonidos fuertes y al fuego. Realmente son como un potingue, o si eso, una cabecita. Como muchos ya sabréis, estos seres necesitan de un huésped para sobrevivir, aunque a cambio de no pagarte el alquiler de tu cuerpo, te dan ventajas y poderes. Entre los poderes que puedes recibir se encuentran los típicos de superhéroe. Fuerza, velocidad, agilidad, resistencia, regeneración e incluso inteligencia. Pero concretos de los simbiontes están el poder usarlo como una vía armadura que cambia de tamaño, de aspecto, llegando a poder usarse como disfraz para hacerse pasar por otros. Absorbe las balas, potencia tus sentidos o tus poderes, te da apéndices como tentáculos, filos, garras o dientes, puedes generar venenos o toxinas, respirar bajo el agua o en el espacio, y pueden llegar a frenar los efectos de una enfermedad terminal, como el cáncer. O en algunos casos llegar incluso a mantener a su huésped en una especie de inmortalidad. Pero claro, todo esto no es a cambio de nada. Además de necesitarte para sobrevivir, los simbiontes también son capaces de tomar cosas del huésped. En el mejor de los casos, pueden llegar a tomar prestadas sus habilidades o personalidad, y en el peor, pueden alimentarse de la adrenalina del huésped, forzándolo a estar constantemente en estado de agitación o combatiendo, o incluso llegar a alimentarse directamente de cierto químico que pueden obtener de dos fuentes, el chocolate o el cerebro humano. Volviendo caníbal a su huésped en plan zombie. Si tu experiencia con un simbionte va a ser positiva o negativa, depende del simbionte que te toque, aunque lo mismo se podría decir de ellos contigo. Porque, aunque es verdad que seguramente los simbiontes que todos conocemos, como Venom, Matanza o Toxin, se nos han mostrado siempre del lado más turbio, realmente no tiene por qué ser así. Y hay simbiontes buenos como los que forman parte de los agentes del cosmos, que cuidan del universo y acuden al rescate de gente inocente, pero ya hablaremos de eso más adelante. Antes de ir al resumen de todo su lore y origen, vamos a volver al mundo real para hacernos una pregunta. ¿En qué están basados los simbiontes? ¿Podemos encontrarlos en nuestro día a día? Pues los simbiontes, como su propio nombre indica, están basados en el fenómeno biológico llamado simbiosis, que viene del griego y lo podríamos traducir como vivir juntos. Mira tú qué mono. Este curioso fenómeno aparece cuando dos o más organismos de distintas especies desarrollan una interacción a largo plazo. Aunque es verdad que se suele hablar de simbiosis como una relación positiva para ambas especies, que se llama mutualismo, no siempre es así. Y podemos hablar también de comensalismo y parasitismo. Como he dicho antes, mutualismo es cuando ambas especies se benefician de la presencia de la otra. Un ejemplo muy claro que todos conocemos por Buscando a Nemo es el de los peces payaso y las anémonas. Los peces payaso son inmunes a las neurotoxinas de las anémonas, lo que les permite vivir dentro de ellas como protección ante depredadores, pero es que también es beneficioso para los pólipos, dado que los peces comedia se alimentan de pequeños invertebrados que podrían dañarla e incluso sus desechos les brindan nutrientes. Como se dice hoy en día, es un win-win, y por eso es una simbiosis mutualista. Un crack el Nemo. Espero que ahora que todos son de Disney, le metan en los vengadores. En el caso del comensalismo, hablamos de una simbiosis en la que uno consigue un beneficio, pero el otro no recibe nada, ni bueno ni malo. Otro ejemplo con peces es el de las rémoras, que simplemente se adhieren a peces o animales más grandes a modo no solamente de taxi, sino de buffet de sus restos de comida o... desechos. Y por último tenemos el parasitismo, que es cuando uno de los dos seres obtiene un beneficio dañando al otro. No quiero meterme mucho en este tema, porque nos podemos imaginar lo horrible que sería un vídeo de piojos, mosquitos, garrapatas... Así que me limitaré a poner de ejemplo a Longo Cordyceps, que seguro que suena de los zombies de The Last of Us. Pues el Cordyceps es un hongo real, cuyas esporas, al terminar dentro de un huésped, como una hormiga, llegan a sustituir el tejido de su cuerpo y controlar su cerebro, obligándola a moverse hasta un lugar idóneo al que agarrarse para morir, y que el hongo brote de ella, liberando nuevas esporas que infectarán a más de su especie. Hay muchos tipos de Cordyceps, normalmente especializados en infectar a un tipo de insecto concreto, pero, gracias a Dios, no pueden infectar a humanos, y no corremos el peligro de terminar en un apocalipsis zombie. Aunque ya sabéis lo que dicen en la serie, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poquito? Bueno, pues que entonces sí tendrían motivos para evolucionar. Con que mutase un gen, los ascomicetos, la cándida, el ergot, el Cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría acabar metiéndose dentro de nuestro cerebro y controlando no a millones de personas, sino a miles de millones. Seríamos miles de millones de títeres con la mente completamente alterada y con un único y perpetuo objetivo, propagar la dichosa infección hasta contagiar al último ser humano vivo, usando cualquier medio posible. Y para eso no hay ni tratamiento, ni profilaxis, ni cura que valga. No existen, ni siquiera es posible fabricarlos. ¿Y si eso pasara? Perderíamos. Tal vez esto ha sido peor que hablar de garrapatas. Pero bueno, volviendo a Marvel, creo que con esta explicación ha quedado claro no solamente el origen del nombre simbionte, sino también el porqué de su comportamiento, ¿no? Y es que es lo que siempre me ha encantado de los simbiontes, porque al final son como una representación de la propia identidad de superhéroe, con sus poderes y su traje, pero siendo un ente vivo. ¿Qué pasa cuando tu traje te controla a ti en vez de tú controlarlo a él? Esa es la magia y el lado oscuro de los simbiontes. Pero claro, en Marvel los simbiontes no son un simple hongo o insecto, no. Son algo mucho más complejo y extraterrestre, con una historia de origen impresionante. Aunque no siempre fue así. Cuando apareció el primer simbionte de Marvel, todo era más sencillo. Dejando los retcons de lado, porque sí, el tal Flexo Este de 1940 se supone que es un simbionte de goma, aunque he de decir que el moderno convertido en simbionte da bastante mal yuyu. El caso, que el primer simbionte hizo su aparición en los cómics en 1984, durante Secret Wars, que básicamente consistía en un porrón de héroes y villanos metiéndose de leches. Y puede que os suene por una futura película de Vengadores con el mismo nombre. En su octavo número, Spiderman quiere usar una máquina para crearse un traje nuevo, pero se confunde, por lo que aparece una pequeña bola negra que comienza a pegarse por todo su cuerpo hasta que se convierte en su nuevo traje negro. Peter está confuso, pero piensa que seguramente ese diseño tan peculiar se ha debido a que estaba pensando en el traje de la Spiderman que había conocido justo en el número anterior. Esta segunda Spiderman puede que os suene de verla en la película de Madame Web de Sony. Aunque, ¿a quién quiero engañar? Evidentemente no habéis pasado por la tortura de verla. Y... yo tampoco. Tras la Secret Wars, Peter se lo trae a la Tierra y descubre poco a poco las maravillas de su nuevo traje alienígena. Sin embargo, con el paso del tiempo, el traje comienza a controlar a Peter, sacándolo de casa mientras duerme y haciendo que comience a estar cansado, a alejarse de sus seres queridos, a ser extremadamente violento con algunos villanos... Esto hace que pida ayuda a los Cuadro Fantásticos y Rick Richards descubre que el traje realmente está vivo y es... un simbionte. Así que Mister Fantástico decide quitárselo de encima con un arma sónica y contenerlo. Pero el simbionte anhelaba formar un vínculo con Peter, así que consigue escaparse y se camufla como un traje de Spiderman normal. Finalmente, Peter se da cuenta de que vuelve a llevar el simbionte, pero consigue librarse de él haciendo sonar la campana de una iglesia. Esto hace que el simbionte se separe de Spiderman, aunque éste queda muy tocado por el proceso. ¿Ves entonces cuando el simbionte arrastra a Peter hasta el piso inferior para, aparentemente, salvarle la vida y morir? Aunque no, todavía no era el final del simbionte. Es en este punto cuando aparece Eddie Brock, un ex reportero del Daily Bagel que había sido despedido por culpa del Trepamuros. Esto le generó un odio visceral y comenzó a prepararse para, algún día, matar a la araña. Pero cuando Eddie no pudo más, decidió suicidarse. No sin antes, debido a su educación católica, arrastrarse hasta una iglesia para pedir perdón por lo que iba a hacer. Pero lo que recibió fue al simbionte. El rencor del simbionte a Peter se sumó al odio de Eddie por Spiderman, haciendo que el simbionte ya solamente considerase volver con Peter o matarlo. Convirtiéndose así ambos en el verdadero primer simbionte de la historia de Marvel. Venom. Con el tiempo irían llegando otros simbiontes, como el hijo de Venom, Matanza, que se unió al asesino en serie, Kletus Kasady, el hijo de Matanza, Toxin, y muchos otros simbiontes e hijos de Venom. Pero imagino que esta será la historia de origen de Venom que conocéis la mayoría. Un potín extraterrestre que llega a la Tierra, se une a Spiderman, y en algún momento se termina separando de él para terminar con Eddie Brock, normalmente en una iglesia. Que por cierto, tremendísimo el Eddie Brock de las películas de Raimi. Este no va a la iglesia a pedir perdón, no. Sino a pedirle a Dios que mate a Spiderman. Vengo aquí ante usted, humilde, y humillado, a pedirle una cosa. Quiero que mate a Peter Parker. Eso sí que es tenerlos cuadrados. El caso, que este origen tan simple, no parece explicar una duda. ¿Por qué todos los simbiontes más conocidos se parecen tanto a Spiderman? Pues en el origen clásico, parece que la respuesta es que esto se debe a que fue Spiderman el primero que se unió al simbionte de Venom, haciendo que este se adaptase al huésped y adquiriese parte de sus características. Esto hace que no solamente Venom sea un Spiderman más grande y fuerte, sino que sus descendientes también tengan un aspecto parecido al del trepamuros. Un momento, Sirgueri, pero yo he jugado al Spiderman 2 de Playstation 5 y los simbiontes tienen una cara totalmente diferente, sin los ojos de Spiderman. Ya, es que como he dicho, eso era en los simbiontes clásicos, porque en la época más moderna, que es en la que se basan los simbiontes de Insomniac, se les dio un origen muy distinto y oscuro. Realmente hay unos cuantos, pero nos vamos a centrar en el de la Tierra 616 de los cómics, homónima la del UCM. Nos toca hablar del dios de los simbiontes, Null. Hace millones de años, entre la destrucción del anterior universo y el nacimiento del actual, no existía nada. Bueno, miento. En esa nada estaba el primer algo, Null, que reinaba en soledad sobre el infinito vacío conocido como el abismo. En total oscuridad, hasta que llegó la luz. Aparecieron los celestiales y comenzaron a crear el nuevo universo. Estos dioses empezaron a llenar el vacío de Null, cegándolo con su luz. Y Null se lo tomó como una ofensa de unos dioses que veían su reino, su abismo, como algo incompleto a reformar y reconstruir. Aunque, realmente, los celestiales no buscaban atacar a Null, todo lo contrario. Querían reclutarlo para que fuese su rey de Onice de la oscuridad. Su rey de negro, para que trabajase con el universo en simbiosis. Sin embargo, Null no consideraba que su universo estuviese vacío, muerto o hueco. No. Null sabía que el vacío respiraba y tenía dientes. Fue entonces cuando Null, de su propia sombra, hizo emerger al primer simbionte. Y usándolo como espada, rebanó el cuello de uno de esos celestiales. Declarando así, la guerra a la creación. Esa fue la primera vez que saboreó la sangre de la luz. Y por su crimen, Null fue desterrado, junto con la cabeza celestial, de vuelta al vacío. De nuevo en su hogar, Null comenzó a trabajar en su venganza. Usando la cabeza del celestial como forja, refinó ese primer simbionte para que fuese un arma digna de un dios. Aunque debido a su poca práctica con la forja, esta aberración nació con cicatrices. Haciendo que incluso a día de hoy, sus descendientes teman al fuego de la forja y a los estruendosos sonidos del martillo celestial. Así es como se refinó al primer simbionte, All Black, la necroespada, la asesina de dioses. Juntos comenzaron su guerra contra la creación y la luz, apagando billones de estrellas con la sangre de los dioses. Hasta que, hace 3.000 años, se precipitaron contra un planeta sin nombre. Y entonces, All Black, su primer vástago, cayó en las manos de un simple mortal. Allí yació Null durante cientos de años, hasta que tuvo una revelación. Null descubrió que si vinculaba su abismo con criaturas inferiores, podía manifestarse y controlarlos. De los huéspedes podía obtener su fuerza, su información sobre los alrededores, y en ese primer momento de simbiosis fue donde todo realmente empezó. Ahí fue donde reclutó su horda. Donde antes estaba solo, ahora era el centro. Se convirtió en su mente colmena, el dios huésped. Con la capacidad de controlarlos a galaxias de distancia, envió un ejército de dragones simbiontes a seguir apagando la creación. Viendo a través de sus ojos, sintiendo cada hueso de dios roto, y con cada luz que extinguían, el vacío se hacía más grande. Hasta que hace 600 años, llegaron a la Tierra. La Tierra apestaba a luz, por lo que a Null le sorprendió encontrarse con los endebles y patéticos humanos. Sin embargo, en uno de los ataques de su dragón a los nórdicos, Thor golpeó a la bestia con un poder que Null nunca había sentido. Y en un instante, su descarga se transmitió por toda la mente colmena, dañando gravemente la conexión de Null con sus vástagos, que comenzaron a buscar nuevos huéspedes. Sin embargo, al hacerlo, estos huéspedes comenzaron a infectar a los simbiontes con su luz, la bondad, la nobleza, el sentido del honor, de la vida... Y comenzaron a rebelarse contra su creador, engendrándose infinitamente hasta que Null fue consumido en el abismo de su propia creación, ahogándose en su propia oscuridad. Avergonzados por su oscuro origen, los simbiontes se inventaron, que son el planeta Klintar, y que son una especie que busca el bien y la justicia en el universo. Para lograrlo, crean los agentes del cosmos, simbiontes que se unen a seres dignos y que al llevar su simbiosis a la máxima expresión, velan por los inocentes. Pero hay un problema, y es que al igual que los Klintars se infectaron por la luz, estos pueden volver a ser corrompidos por huéspedes impuros. Y eso hace que algunos simbiontes diezmen planetas enteros. A pesar del trabajo de los agentes del cosmos, los increíbles actos atroces que realizan algunos huéspedes para alimentar de adrenalina a sus Klintar, terminan por afianzarles una reputación violenta, predatoria y monstruosa. En ese contexto, nace un simbionte en Klintar destinado a ser un agente del cosmos. Con su primer huésped, fue más o menos bien, siendo este un Kree bondadoso, pero se vio obligado a separarse de él y le borraron la memoria. Pero con el primer huésped que recuerda, la cosa no fue tan bien, dado que este lo usó para hacer un genocidio en su planeta natal, corrompiendo al Klintar con furia y sed de sangre. Tras separarse de este huésped, el simbionte terminaría en un grupo de Klintars renegados, pero terminarían tildándolo de loco al ver en él una necesidad de proteger a su huésped en vez de dominarlo, haciendo que lo encerrasen en un laboratorio para estudiarlo y después vaporizarlo. Sin embargo, el simbionte tuvo suerte, y ese laboratorio prisión fue transportado al Battleworld durante la gran guerra de los superhéroes, la Secret Wars, donde un hombre araña terminaría usándolo como traje y llevándoselo a la Tierra. Creo que no hace falta que os diga de qué simbionte estoy hablando, ¿no? Aunque hay algo más que no os he contado, y no, no me refiero a que Deadpool al parecer estuviese en la Secret Wars y llegase a ponerse el simbionte de Venom antes que Peter, no. Resulta que hay un culto de simbiontes en la Tierra que siguen profesando adoración por Null, porque Null no está muerto. La verdad es que no existe un planeta de los simbiontes, no existe el planeta Klintar, porque Klintar significa jaula en simbionte, y lo que parece un planeta en realidad son millones de simbiontes que mantienen apresado a su creador en un sueño eterno. Pero Null, como origen de todos, sigue conectado a la mente colmena, y podría ser que algún desequilibrio en ella lo despertase, y volviese a ser el Rey de Negro. Ahora ya conocéis la historia moderna de los simbiontes de Marvel, con su origen, su dios de la oscuridad, y su verdadero aspecto alejado de la influencia de Spiderman. Y la verdad, leyendo estos cómics me ha dejado loquísimo, no ya lo acojonante que es Null como villano, sino la tremenda trama que tiene Venom, dejando en ridículo a las de las películas que hemos visto hasta ahora, en las que come cabezas y poco más. Y buf, de matanza ya ni os cuento, es una absoluta locura todo su arco como profeta de Null. Por cierto, a mucha gente le extrañó que Null tuviese el símbolo de la araña en su armadura, pero no lo es, es un dragón simbionte, seguramente haciendo que la araña de Venom no sea tanto por Spider-Goman, sino una mezcla de la araña con el dragón de su creador. Y con todo esto ya entendéis lo que tuvo en cuenta Insomniac para sus simbiontes del Spiderman 2, y quién es el señor Edgy que sale en la última peli de Venom. Así que, si no quieres que Null aparezca debajo de tu cama con un contrato de exclusividad con Sony, puedes dejar un buen like y suscribirte. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!